Mi relación con este momento es con la escritura, es con los textos, básicamente. Es decir, si yo hoy estoy acá, ahora, invitado, es porque escribo y porque Loli también escribía. Así que un poco para procesar esa razón o explicarme a mí mismo o a ustedes por qué estoy acá parado, más que hablar o improvisar, preferí escribir un texto como podría haber escrito Loli acá o como escribió Loli acá o como escribí yo en mi casa esta semana. Prefiero hacerlo así. Me llamo Mariano, nací en septiembre de 1983, lo que me convierte, junto a muchos otros, en la primera generación en toda la historia argentina que, cuando nos tocó votar por primera vez en 2001, habíamos vivido toda nuestra vida en democracia. La primera generación en toda la historia argentina, en haber vivido 18 años de corrido en democracia. De chico jugaba al básquet en el club náutico Buchardo, que queda acá al lado, más bien acá enfrente, o sea al costado, para allá. Sobre Comodoro Rivadavia, la calle que bordea la ESMA por un lateral, al lado de Imos, que está al lado de Censores Belgrano, Buchardo, el Bucci, mi club. En fin, esa fue por mucho tiempo mi relación con la ESMA. Era el lugar de militares que quedaba enfrente del club. Los veía los fines de semana, los sábados, como hoy a esta hora, cuando veníamos al club. Soldaditos custodiando el perímetro, soldaditos adentro de las garitas, soldaditos cruzando las lugones por unos puentes peatonales, yendo a practicar deporte a un previo que, intuyo, tendrían de aquel lado contra el río. Soldaditos saliendo los fines de semana, todos vestiditos iguales. Cadetes, imagino, debe ser la palabra correcta para designarlos. Cadetes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Es decir, tuve durante mucho tiempo una relación libre e indiferente con este lugar. Por suerte, ¿no? Gracias a los designios del destino que me hizo nacer en septiembre de 1983, no antes. Y aún así, sin saber por qué ni de dónde venía, recuerdo cierta fascinación por este lugar. Una escuela de soldaditos enfrente del club. ¿Para qué cuento esto? No sé, para acercarme, supongo, a algo. ¿A qué? ¿A quién? ¿A Loli Ponce? Que nació mucho antes que yo y que tuvo con este espacio una relación mucho menos libre e indiferente. Muchísimo menos. Tanto menos que es casi imposible de medir. O mejor dicho, que directamente es imposible de medir. No cabe en ningún texto, en ninguna oración, en ningún verso, en ninguna rima, en ningún recurso poético, por más virtuoso que sea. Pero algo nos acerca, nos obliga a acercarnos hoy. Podría decir la poesía como algo abstracto y social y culturalmente bien conceptuado. La poesía como si fuese algo superior, bello, un estado privilegiado de la conciencia humana. Pero no quiero hacer un elogio de la poesía. No acá, no ahora, no así. Solo quiero acercarme a algo, un poco. ¿A qué? ¿A quién? A Loli Ponce. Yo jugaba al básquet ahí enfrente. Pasaba todos los fines de semana ahí enfrente. Y en el verano pasaba todos los días ahí enfrente. Tenía a mis amigos ahí enfrente. No escribía poesía, ni quería escribir poesía, ni pensaba alguna vez escribir poesía. Mucho menos leerla en voz alta delante de otros. Que me reconocieran, que me invitaran a lugares, que me publicaran libros. Que me dijeran, leí tus poemas, me encantan. Se los leí a un amigo, le encantaron. Soy profe de literatura en un secundario del Conurbano. Di tus poemas en clases, los pibes flashearon. Dirijo un museo en la ESMA. Las chicas me mostraron tus poemas. Queríamos invitarte a una actividad. Yo solo quería jugar al básquet, al fútbol. Estar en la pileta con mis amigos y que los días no se terminaran nunca. Y Loli Ponce, unos años antes, había estado acá enfrente. Acá arriba, tercer piso, espacio capucha. Ahora vamos a ir. Y escribía poesía, acá arriba, tercer piso. Y probablemente lo único que quería era que los días se terminaran rápido. Volver a casa con su hijo, con su compañero. Viajar a San Luis, viajar a La Plata. Ser maestra, irse de vacaciones, tener nietos, tomar sol, leer, poesía, acariciar a un perro. Que llegara el tiempo en que naciera una generación de chicos y chicas que cuando votaran por primera vez hubieran vivido toda su vida en democracia. Que entre ellos hubiera poetas, basquetbolistas, ingenieros, abogados, diseñadores industriales, vagos, estudiantes, artistas, colectiveros, sindicalistas, militantes, maricas, putas, transexuales, cineastas, dueños de un vivero, reggaetoneros, cadetes de la escuela de mecánica de la Armada, cruzando un puente peatonal para ir a jugar al fútbol contra el río. Pero ese tiempo no le llegó. Para ella los días no terminaron nunca. Quedaron suspendidos, sin fin. No pudo salir de acá. No la dejaron salir de acá. Se la llevaron, pero no la sacaron. Por eso, porque ella y muchos otros no salieron, ahora nosotros estamos entrando. A punto de subir una escalera que nos lleve arriba. Tercer piso, espacio capucha. El horror. Escribo esto y ahora lo digo en voz alta delante de todos para acercarme. ¿A qué? A Loli Ponce. Si me preguntan a mí, hubiera preferido nunca tener que acercarme. Pero nadie nos preguntó, ni a mí, ni a ella, ni a ustedes, qué preferíamos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.